El Club Mix Bueno, y vengas atención y se le dediquen muy sencillamente a tu pareja, a aquella persona o a aquella persona que tú extrañas o ambas, a aquella persona que extrañaste Se llama Extraño Ya no sé compañero, familia chiquitero, familia Juárez Bienvenidos hoy Se llama y se titula Extraño Ay nana cumpia perrona Que cosa Vamos a irse Vamos a estar de aguantepec, todo a clisco, todo a mi cómulo querido Y me engaña Y me despertará con un que amo en la mañana Y me conquistará Vamos a estar de aguantepec, todo a mi cómulo querido Que lloren la guitarra Esta noche me dan Samuel Drondon y su esposa Edio Pérez Te quiero Que cosa Te quiero Dice esta noche mal saludo para nada Te quiero y que sin ti me muero Te juro que te extraño y que te extraño estar con ella Te amo, que bonita rola Que no te amo eso sería mentir el corazón Para Constantino Y ya se enamoró José Moreno es Súper Luqui Ya llegó el sonido rico en tierra esta noche con Súper Luqui Padrazo Y ya se enamoró José Moreno es Súper Luqui Te extraño, te amo Te extraño Te juro que te extraño y que te extraño Te amo, te amo Súper Luqui Padrazo Ya se enamoró ¡Señor en la guitarra! ¡Chula en la guitarra! Todos a Tarta, Cuatemega, Crisco, Puebla Todos mis pueblos queridos presentes anoche Te quiero No dejo que te quiero y que sin ti Para Roqueño Soriano y su esposa Ana Hernández Toda la familia Soriano, familia Hernández, bienvenidos hoy Te juro que te extraño y que te extraño Te extraño Te amo, te amo Si digo que no te amo Esto sería mentir el corazón La Malagosa, Hipólito, Ortiz y su esposa La cena Vicky Rosa Toda la Bambina, Ortiz, Bambina, Rosa, Ciberino Y dice Baila perfecta Maestros Cumbia Cumbia Qué bonito baila esa pared, camina Te quiero No dejo que te quiero Y que sin ti Este es el sonido que está cambiando la historia Te juro Te juro que te extraño Y que te extraño Tanto Te amo Te amo La gran boda de Clara Estela Te amo Te amo Te amo El Adio Pérez El corazón Ya se enamoró Diciendo Ya se va Ya se va la rola Diciendo El sonido que traspasa frontera Super Luque Bienvenidos hoy en este programa Sí, señor